Y escuchen esto, el gobernador del estado Táchira, al occidente de Venezuela, José Gregorio Bielma Mora, informó que la policía de esa entidad trabaja para frenar la acción de grupos motorizados que actúan amenazando a comerciantes para que no abran las puertas al público. Vean lo que ha dicho. Están afectando, están llegando a los locales, llegan a las tiendas, llegan a los restaurantes, a las panaderías, a las pizzerías, a los comercios, obligando al cierre. Está ahorita un plan especial, está el jefe de la policía del Táchira por las inmediaciones de Barrio Obrero. Y me comentó, antes de venir para acá, que hay como 14 motorizados en esta actividad.